Como si fuera un derrape, dejo marca a altas velocidades Casi tropiezo, tuve que dejar de darle No está claro que aunque te ponga a rezarte, salve Padre nuestro, Ave María, credo, reina madre Aunque está el clock, broken time, star green En verdad es por esta ansiedad Shit, no me culpes perro, pero I think I lost hope Me golpea sin que lo vea, 360 nose cold Shipwreck, poke, infection, your nose blows, the blood flows Si quiero que haga sol, blow Solo en el videoclip, como Adele, hello It's me, Big T, Rhyme's ready, baggy's low Quiero brillar como Jaime en el umbral Acabaré como Poe, con delirio mortal Soy una sombra de lo que fui, y ahora adorno lo que soy No está mal, cause I don't give a fuck right now Who am I? Satellite del sistema, individuo, sujeto Si no me importas, hijo puta, olvido tu geto ¿Quién cortará la cuerda de los seis muñecos? Mientras descanso como Edmond Mi sangre por los tatras checos La fuerza para avanzar no puede estar No soporto lo nuevo, no ha salido Y compras, es la hostia el perder dentro del microondas Bienvenidos al show de cromosoma y mitocondria Echando la mierda bajo la alfombra Hoy sueno como cuando el micro se acopla Y sigo cantando hasta quedarme sin Me la sopla Estoy alejándome pa' bajo como efecto Doppler Suelta el genes y eres diario de Patricia, no Oprah Eres carne de los vicios y las obras De edificios en obras De los gozos y las sombras Acepta tu cara de mierda, nunca será otra A no ser que te la rompan Bobo los locos no lloran Who's gonna stop me now? ¿Quién va a detenerme ahora? Llevo años confinado Sacando brillo a la corona Who wanna, front, wanna meet this damn final?